Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa. Pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio. Pedro Videgain. San Lorenzo recibiendo al Atlético de Rafaela. Jornada 5, fecha 5 de la Liga Argentina. Anda de muy buena manera el equipo ciclón. Viene de ganarle 2-0 a la Guaira y pasar de fase en la Copa Sudamericana. Un candidato también a ganarla, el ciclón. 1-1 empataba con Patronato en cancha ahí en Paraná. 2-1 le ganaba a la Guaira también por Sudamericana de local. 2-1 le ganaba a Vélez Arfiel y 4-1 le ganaba a Banfield por Copa Sudamericana también. El equipo de la Crema viene a empatar sin goles con Central de local. 1-0 le ganaba a Lobo, a Gimnasia Grima La Plata de visita. 1-0 le ganaba a Temperley en su cancha. 2-2 empataba con Central por Copa Argentina pero perdía por los penales. Y 1-0 perdía con el equipo de Cano en Tucumán en el Fierro. En los últimos dos partidos los ganó el ciclón en cancha de Rafaela. Los dos 1-0. 1-1 a 0 por primera división. Y el otro fue por Copa Argentina que no es en cancha neutral. El otro en Rafaela lo había ganado de la Crema 2-0. Y en cancha de San Lorenzo en el Bajo Flores en 2014 ganaba 2-0 el ciclón. San Lorenzo se encuentra quinto con 8 unidades. El equipo de Atlético de Rafaela décimo con 7. Bastante bien va entre Rafaela todavía. Pero bueno, tiene que ir a jugar al Bidegain. Pero viene San Lorenzo cansado de jugar en la semana. Torrico en portería del ciclón. Emanuel Massi, digo Caruso, Senesi y Pablo Díaz. Tino Costa y Musis en el medio. Merlini, Beluschi, Blanco y Cauteruccio. No juega su mejor jugador Blandi. Evidentemente algo pasó. Estará cansado. Él le hace gole todos los partidos. Por ahí lo pone en el segundo tiempo y lo salva. Hoyos en portería de Rafaela. Avero, Campi, Colombo y Medaglia. Serrano, Romero, Pitinari y Nino en medio juego. Luna y Ramírez. Robin Ramírez más adelante. Goleadores para el equipo ciclón. Tres goles tiene Nicolás Blandi. Luna tiene un gol para el equipo de Rafaela. A pesar de que le falten jugadores, creemos que de local con su gente y entonado va a ganar el ciclón. Entre 1-0 y 2-1. Vamos a ir con un 2-1. Si juega Blandi es de Blandi. Y si no, bueno, Cauterucho también puede marcar. En porcentajes. Yo también veo el empate acá. Veo 40% San Lorenzo. 40% un empate. Y 20% Atlético Rafaela. No lo veo tan firme a San Lorenzo. Sobre todo cansado. Pero bueno, es un equipo con buenos jugadores y está en racha también. Así que bueno, son los porcentajes. Abajo tenés el Instagram. Que solamente agregate para Parlay Cominar. Que solamente van por Instagram. Grupo de Facebook. No te olvides de ayudar por YouTube. Por favor. Y también tenés el Facebook personal. Si querés hacer... Charlar conmigo. Hablar de fútbol. Hablar de algún jugador. Algún tema. Bueno, ahí te espero. Nada más. Un gran abrazo de gol para todos. Gracias. Gracias.